¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al primer blog postpartido en esta temporada 2017-2018. Primera jornada, primer partido, jugamos contra el Alcorcón, jugamos fuera y conseguimos un empate a ceros, que yo sinceramente lo veo muy, muy, muy bien. Porque lo que fue futbolísticamente hoy, más bien el tema tuvo escaso por decir algo dulce, por no decir que fue una puta mierda. Pero bueno, como ya sabéis, aquí yo doy mi opinión y vosotros en comentarios podéis perfectamente comentar, opinar, llevadme la contraria, añadir datos, lo que queráis sobre el partido. Vamos a empezar a hablar de ello, vamos a empezar hablando un poquitín de la actuación individual de cada jugador. Por Marinho, bien, nos salvó en un gol prácticamente cantao, un uno contra uno, hizo un paradón brutal. Lo vi bastante bien, tanto atrás en salides, como bueno, con los pies y tal, en algún balón que dieron un pelín complicado. Bien ahí Marinho, ya sabéis que tiene que sustituir al Pichu Cuellar, el listón del Pichu está muy arriba. Y bueno, pues en este primer partido podría decirse que el empate llegue en gran parte gracias a él, con lo cual, muy bien Marinho. Bueno, seguimos por el lateral derecho, Lorita, bueno, Lorita, yo ya sabéis que soy muy de Lora, sí que es verdad que Lora ya no y él que era hace unos años, pero en este partido estuvo bastante bien, casi hace un penalti, ¿vale? Que si fue la pinza que metió un hachazo a uno, que yo creo que midió bastante mal, creía que llegaba, no llegó, metió un hachazo ahí al borde del área, casi hace penalti, pero bueno, bastante bien en términos generales Lora, sobre todo muchas veces ya 100-2 contra 1, con lo cual, oye, piensa que es, oye, un poquitín difícil, con lo cual, bueno, yo creo que Lora un buen partido. Los dos centrales, Quintero y Barba. Barba diría que sobresaliente, sobresaliente, aunque sacaron una amarilla que para mí fue un poco chorras porque la sacó justo antes del final, pero bueno, yo diría que Barba sobresaliente y Quintero sí que lo vi, meh, más dubitativo en muchos valores divididos, a la hora de ir al corte un poquitín tal vez, bueno, acaba de llegar como quien dice, ¿vale? Tiene que adaptarse, todos se tienen que adaptar, todos se tienen que acostumbrar a jugar juntos, ya sabéis que aparte la temperatura en Madrid no tiene nada que ver con la temperatura que tenemos aquí, de ellos tan de entrenar aquí y todo lo que queráis, ir allí a jugar el desgaste físico ya mayor, pero bueno, Quintero, vamos a dar ahí un poquitín de margen. Canella, bien, Canella correcto, sin más, no tengo nada más que añadir. Medio centros, Sergio bastante bien pivotando, sí que es verdad que no lo vi tanto como lo solíamos ver tres veces, claro, porque en esta ocasión jugó más de pivote fijo, creo yo, según yo percibí, y por delante también como Moy y un poco por ahí también vergantiños. Correcto, Sergio, en corte y confección, como digo yo, cortar y dar la pelota rápido, no hizo ninguna cosa así extraña, no tuvo un mayor trabajo de lo habitual, sí que es verdad que en el medio del campo para mí ellos fueron superiores, pero eso en términos globales. Moy Gómez, Moy Gómez, sí que la verdad, chicos, yo Moy Gómez hoy, si me dices que no jugó, te lo compro, ¿vale? Porque no lo vi, no lo vi que en ningún momento cogiera la manija del equipo, que la moviera, que hiciera cosas un poquito indiferentes, que fuese el timón, por decirlo de alguna manera, pero bueno, lo mismo, llegó a un medio centro, tiene que competir entre ellos y o se pone espiles, o tan claro que iban a levantar el puesto. Vergantiños, muy bien, me gustó mucho Vergantiños, de hecho durante gran parte del partido, hasta el 70, 75, hasta el 80, estaba en todos los sitios, al final ya evidentemente el físico, pues oye, quieras que no, se va acabando la gasolina, pero muy bien, ¿eh? Vergantiños cubrió muchísimo campo, cortó, fue por alto, no sé, muy bien Vergantiños, me gustó bastante, no lo vi Marrullero, no lo vi Cerdo, lo vi un tío correcto y un tío que muy intenso, muy intenso y con mucho físico, con mucho campo que abarcar. Carmona, banda derecha, reventaron y la tocha al pobre Charlie K, dejaron y la nariz un poco ahí a la moda, pero bueno, bien, dentro de lo que cabe, sí que tiene esa tendencia de ir al medio, tuvo una, que hizo una jugada buenísima Rubén, que metió el balón cruzado y no llegó, bueno, a ver, Diego Carmona, Carmo Dios, Carmonismo, como lo queráis llamar, correcto, bien. Rubén, sí que hay verdad que no lo vi mucho, no lo vi que tuviese ninguna arrancada de los que nos tiene acostumbrados dentro de lo que cabe la pretemporada, pero bueno, primero jugó en banda izquierda, luego jugó en banda derecha, sí que a última hora ya sí veía que no salen los regates, que se atascaba con la pelota y tal, pero bueno, a eso, lo mismo, queda ahí que ruede también el tema. Y arriba este Povic, la primera parte, pues, corrió mucho detrás de la pelota, la verdad, no tuvo ninguna ocasión de remate, no tuvo ningún centro, no tuvo nada que digas tú a lo que agarrase, lo más que hizo fue una jugada que controló el balón, dejó y la de cara a Canella y la sacó por encima. Con lo cual, bueno, pues el Chepu dentro de lo que cabe, ahí estuvo. Los cambios, Pablín Pérez, para mí muy bien, de hecho, hizo una jugada que metió un balón al medio y no llegó nadie. Isma López, no jugó muchos minutos, pero tuvo la ocasión más clara del Sporting. Canella también tuvo una buenísima, un boleón de la hostia, ¿vale? Un boleón muy bueno, que hizo una muy buena parada del portero, pero la ocasión para mí más clara fue esta de Isma López, que no sé por qué no tiró. Intentó meter el pase a alguien invisible, si hubiese intentado tirar, pues igual le enchicharraba y la liaba. Y luego, bueno, pues el Santos este, que sí que hay verdad que se pegó, sí que hay verdad que estuvo ahí furando y tal, pero tampoco tuvo ninguna ocasión especialmente clara. Una que se iba muy bien en velocidad, metieron y una levantada por atrás sin balón, con el balón a 5 metros y simplemente el árbitro consideró que era amarilla cuando para mí se oyó una agresión. No llegues a un agarrón como el que hizo Barba, que fue amarilla, justo seguió, no. Esto fue una levantada sin balón por detrás, pero bueno, no pasa nada, ahí el primer partido, no voy a empezar ya con lo de los árbitros porque hay tontería. ¿Qué más deciros, chicos? Pues que considero que el punto y un punto muy bueno, ya sabéis que el año que se subió, el año que hicimos tantísimos puntos, una de las bases era no perder partidos, ¿vale? No perder partidos. Tú si empieces a amarrar partidos en casa y a sacar empatinos fuera, lo tienes muy hecho, lo tienes muy hecho. Con lo cual, el punto de hoy, yo para mí, chapó, para mí, un punto de cine. Para empezar la temporada todavía no te ha cerrado el mercado, todavía puedo ver muchos cambios, todavía pueden llegar a más jugadores, incluso salir jugadores, como tienen que salir. Así que vamos a calmarnos, yo creo que un buen inicio, un puntín, nos mantenemos ahí tranquilamente. Y ahora, el fin de semana que viene en el Molinón, reventamos les grades, llenamos el templo y a nuestros amigos del Lugo, pues, oye, lo siento, chicos, pero este partido lo tenéis que palmar, ¿vale? No pasa nada. Luego ya, cuando vayamos allá, pues, empatamos. Te lo firmo ya. Te firmo ganar aquí y empatar allí, ¿eh? Nada, venga, va, hay que jugar, pero bueno, lo dicho. Primer partido, primer punto, poco más que añadir, tampoco hubo grandes jugajes, tampoco hubo grandes alseos, tampoco hubo decisiones arbitrales que fuesen clave, con lo cual yo creo que, para dar un pequeño vlog aquí, un pequeño tema y empezar a arrancar la temporada, que yo también tengo pretemporada, chicos, yo también tengo que arrancar y empezar a calentarme aquí los vídeos poco a poco, ya sabéis cómo va esto. Así que nada, chicos, lo dicho siempre, buen like ahí si os moló, comentar abajo, que a lo mejor se me olvida algo, pues, yo os contesto, contesto prácticamente todos los comentarios. Y si sois nuevos, si os mola el fútbol, si os mola la Liga 1-2-3, si os mola el Sporting o algún equipo de segunda, suscribiros porque tarde o temprano el Sporting jugará contra vosotros y ahí estaré yo, pues, para daros mi opinión, salseante. Un brazo, crack de crux, chao, y puxo Sporting. ¡Gracias! 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 Damelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado